Bienvenidos a un nuevo capítulo de Berserk y la vida. Yo soy el Puma y les voy a mostrar un poco el último juego de Berserk que salió, el más reciente. Fíjense cómo arranca con la parte del eclipse, cómo Femto los hace pelota a todos. La verdad que muy triste, la cara de asombro de Guts. Muy, muy lamentable. Bueno, manejamos a Pedro. Fíjense que arranca con la parte del espadachín negro. Ya la ciudad está invadida por apóstoles, apóstoles bastante desquiciados. La verdad que estuvan de formas extrañas. Fíjate ese verde cómo le está pegando a la nada con la cabeza, o sea, está súper limado. Y el de arriba, el amarillo, mira para todos lados. Está como re perseguido. Y apenas empieza a sentir la presencia de un humano, se tira contra el piso y se queda clavado ahí. O sea, solamente espera su muerte el tipo. Yo ahora podría tranquilamente irme e ignorarlo, pero... ¿Se acuerdan de Guts en el primer capítulo que al apóstol, que era como una serpiente, lo llenó de flechas y de golpes? Entonces, bueno, yo me voy a ir acercando así despacito para atormentarlo un poco y se la voy a encajar en la cabeza. Pero se la voy a encajar así con bronca. Mirá cómo carga la matadragones. ¡Ah! Y lo convertí en Vegelit. Increíble. Acá hay otro apóstol que está como distraído. Lo voy a usar como un trampolín. Ahí va de nuevo. Creo que ahí había un Vegelit, me parece. Pero bueno. Acá me parece que hay un cráneo. Es como una especie de apóstol muerto. Anda a saber quién lo mató. El juego tiene muchos misterios. Acá hay uno volador muy jodido que me va a matar. No, me salvé. Me salvé de pedo. Ahí viene de nuevo. Es como una especie de pseudo-femto que tira pequeños femtos. Muy jodido. La verdad que ese chabón hay que matarlo. Pero bueno. Cuesta mucho. ¿Qué puede hacer Guts en este juego? Bueno. Salta. Trepa. Porque él es muy Tell Me Why. Se agacha. En realidad lo que hace es fingir que fue decapitado para que los oponentes no lo jodan. Es como va a hacerse el muerto. Y puede dar golpes con la Matadragone. Matadragone le mandé para adelante y para atrás. Muy jodido. No cualquiera. Y acá hay una rueda. Fijate esto. ¿Será que es como un guiño a la parte de la Inquisición? Porque fijate que acá hay un apóstol que está siendo como torturado. Como para que gire la rueda eternamente. Bastante complicado este juego. Tiene muchos mensajes. Es un poco macabro. Yo no sé si... Y ahí están esas cosas verdes colgando como si fueran tripas. Bueno. Algo muy bien basado que tiene es que se acuerdan que el apóstol, el conde, tenía muchos soldados, muchos lacayos. Y bueno. Sí. Está lleno. Son lacayos bastante jodidos. Las peleas son bastante estratégicas. Como hay que ganarle. Te cuesta bastante. En esta parte, bueno. Hay que aprovecharnos de esta especie de Femto. Hay muchos apóstoles que aspiran a ser a Femto. Es como que Femto es su inspiración. Es como que lo adoran. Y bueno. Acá están los gemelos. Los gemelos malditos también. Están bastante locos. Se clavan en el piso y esperan su muerte. Pero los voy a perdonar. Yo creo que esta vez no los voy a matar. Bueno. Sí. Los mato. Mirá. Fijate como... Ay. Le di. Maté a tu hermano delante tuyo. Chabón. Jebe. Me voy a acercar así. Si te pego es tu culpa. Tell me why. Tomá. Pero ustedes no tienen compasión. Merecen morir apóstoles. Esta parte es como un descenso al infierno. A mí me cuesta mucho. Porque ahora estoy filmando mientras juego. Y la verdad que te cuesta el doble. Pero bueno. Hay que saltar antes de... Ahí está. De pedo. Acá hay una serie de guerreros. Me acuerdo de estos que estaban en el manga. Están muy bien hechos los gráficos. La verdad que están iguales al manga. Pero bueno. Acá le pego a este bicho. Te agarrás un par de armas. Ah. Mirá. Viste que Guts tiene un montón de dagas y esas cosas. Está bastante copado. Porque si apretás para arriba y el de golpe tira la daga de Judeau. Muy buena. Agarró un corazón. Estoy listo para la batalla final. Pero antes les quería mostrar también. Como en este juego pensaron todos los detalles. Si vos apretás pausas y estás muy estresado. Aparece Pac y te tira un par de chistes. De situaciones cómicas. Y acá mira. Tenés al dúo clásico de la vida. Ese dúo está listo para la joda. Para ir a matar a apóstoles. La verdad que te trae muy buenos recuerdos. Muy bien basada en la saga de Espadachín Negro. Los primeros tres tomos. Y algo que les muestro ahora es la pelea contra el Conde. Esto va a costar un montón. Porque el Conde es muy jodido. Pero bueno. Te mete un cagazo esto. El Conde en su estado babosa. Lo vamos a ver directamente. Fijate que no hay posibilidad de escapar. O sea es ir contra el Conde. Y la muerte. Y tímidamente me acerco. Porque bueno. Acá se termina la joda. A ver. Ahí está. Ahí está. Uhhh. El Conde cagaba. Bien babosa. Como lo recordamos. Todo violeta. Como en las películas. No Femto y todo eso. Muy bien basado. Lo que hay que hacer es usar el espíritu de judiao. Para tirarle. También le podés ganar con los mazos. Pero te cuesta un poco más. Yo me acuerdo que en los juegos de Megaman. Siempre usaba Megaman en vez de acero. Y acá le gané al Conde. Increíble. Habrá que darle de nuevo. Tomá. Tomá. Bueno acá conseguís el Vigelit. Como para ir ya ganando. Se le salta ahí. Hay que tratar de no tocarlo. Porque puede tener algún virus. Y bueno. Una vez que pasas el nivel. Te van a mostrar como están armando. La armadura de Berser. Como para bueno. Ya en algún momento usarla. Bueno gente. Este fue el juego de Berser. La época del espadachín negro. Otro día seguimos. Pero bueno. Como ven. Está muy envasado. Ahí le dejó la marca de los condenados. Porque sabes que pasó un chabón. Un sacrificio. Y bueno. ¿Qué nos espera? Nos puede esperar la selva. Que ahí es. Creo que la parte de Rosín. La ciudad. Que creo que es un poco de la dorada. Y después tenés ahí unas canchas de básquet. Parecen canchas de básquet. Pero bueno. Ahí son. Eclipses. Directamente. En donde bueno. Vas y tenés que pelear contra un apóstol. Contra el perro. Contra algún deforme. Ahí está el castillo de Midland. Lo pueden ver. Se los voy a señalar ahí con el dedo. Y bueno. Después hay diferentes mundos. Que bueno. Componen el enigmático mundo. Creado por Kentaro Miura. Y por el estudio Gaga. Esos tipos que los dejas un día solos. Te crean tu rank. Así que bueno. Gente. Nos vemos la próxima.